El próximo 18 de mayo se celebrará el Día Internacional de los Museos. Para conmemorar esta celebración en la capital potosina se realizarán diversas actividades. En rueda de prensa, el secretario de Cultura Javier Torres Arpi, acompañado por los directivos de los diferentes museos y recintos culturales de la ciudad, dieron a conocer los detalles de dichos eventos conmemorativos que se llevarán a cabo. En todo el mundo se celebra a partir del año 1977 por parte del COM, que es un organismo asociado a la UNESCO, para poner en valor para que la sociedad, para que la gente cobre importancia del valor que tienen los museos para la construcción de las sociedades. Es muy importante que estos espacios sean recintos que albergan alguna parte de la actividad humana. En esta ocasión, la celebración se extenderá un día, comenzando el sábado 17 de mayo. Los museos ofrecerán de manera gratuita diversas actividades. Hablando aproximadamente de una cifra de más de 120 actividades en conjunto, y que pues bueno, dentro de las cuales podemos desglosar diversos géneros, como los pueden ser, tenemos aproximadamente de 18 a 20 exposiciones. También vamos a ver una serie de conciertos, aproximadamente de 13 a 16 conciertos dentro de estas actividades que se programaron en este Día Internacional de los Museos. Para esta fiesta suman esfuerzo 13 recintos, entre ellos el Museo Federico Silva, el Museo Francisco Cosío, el MAC, Laberinto de las Ciencias y las Artes, Museo Nacional de la Máscara, Museo del Ferrocarril, Otoniano, Museo Regional Potosino, Museo del Virreinato, así como el Instituto Potosino de Bellas Artes y el Centro de las Artes. Durante estos dos días de actividades al alcance de la población, se espera rebastar la cantidad de visitas del año pasado, la cual osciló entre los 20.000 asistentes. Estamos de 6 a 20.000. Este año estamos poniendo como meta pasar de 40.000. Acuérdense que tenemos una limitación. El año pasado había museos donde ya no había. Entonces hay veces que se puede meter, pero ahora hicimos el truco de que el día de los museos son dos días. Las actividades son gratuitas y el programa completo se puede consultar en los folletos proporcionados en los recintos culturales o bien en los sitios oficiales de la Secretaría de Cultura.